Llegamos al contenido 4.3, la hora inicial de un evento. Gracias a todos ustedes, un abrazo, un saludo especial y llegamos a este tema. Así que listos, vamos a iniciar. Hay dos casos del pre-saber o del problema inicial o del analiza. Nos dice, Silvia realizó su tarea en 25 minutos y terminó a las 4 de la tarde con 10 minutos. ¿A qué horas comenzó la tarea? Y luego dice el número 2, Miguel termina su clase de pintura a las 9 y 40 am. Si la clase dura una hora con 30 minutos, ¿a qué horas comienza? Bueno, nos dan prácticamente el tiempo que dura el evento y nos dan la hora final. Entonces nosotros debemos de conocer la hora inicial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De la hora final vamos a retroceder el tiempo transcurrido. Fíjate bien. Como nos dice que termina a las 4 y 10 pm, que es la hora final, y solamente dura 25 minutos. Entonces tenemos 4 con 10, le restamos esos 10 minutos y llegamos a las 4 de la tarde. Ahora, de las 4 de la tarde, como ya retrocedimos 10 minutos, nos hacen falta 15 para llegar a 25 minutos. Entonces restamos acá 15 minutos. Fíjate, de las 4 de la tarde retrocedemos 15 minutos y llegamos a la hora inicial 3.45 pm. Para ello, tenemos el reloj, mira, son las 4 con 10 y vamos a hacerle el acercamiento acá y vamos a retroceder, en este caso, los 25 minutos. Mira, 5, 10, 15, 20 y 25. Por eso es que aquí está la agúra. Perfecto. Vamos al caso 2. Recordemos que Miguel termina su clase de pintura a las 9.40. Entonces, ¿cuánto dura la clase? Una hora con 30 minutos. ¿A qué hora comienza? Bien, vamos a ver. Primero, voy a retroceder la hora completa. Luego retrocedo los 30 minutos. Fíjate, de esta forma. Como la hora final son las 9.40, le resto una hora y me queda acá 8.40 de la mañana. Ahora voy a retroceder 30 minutos. 8.40, retrocedo 30 minutos y nos queda que la hora inicial es a las 8 de la mañana con 10 minutos. Tenemos acá lo que es la hora final y la hora inicial. Mira, vamos a verlo acá. Tenemos esta hora final 9.40. ¿Cuánto vamos a retroceder? Una hora. Si retrocedemos una hora, esta aguja prácticamente se mueve para acá y esta aguja vuelve al mismo valor de 8, donde está indicando el 8, que son 40 minutos. Luego retrocedemos 30 minutos, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Acá quedaría a las 8 con 10 minutos. Para encontrar la hora inicial de un evento, de la hora final, retrocede las horas del tiempo y luego retrocedemos los minutos. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta. Ok, encuentra la hora inicial en los siguientes casos. Tengo la hora final, son 2 de la tarde con 10 minutos o 2, 10, 2 y 10 pm. ¿A qué horas inicia este evento? Entonces, voy a retroceder 45 minutos. Entonces, como son minutos, voy a retroceder en primer lugar los 10 minutos que aparecen acá. Y luego voy a retroceder 35 minutos. Porque ya retrocedí 10 minutos y después 35 minutos para que me cubra los 45 minutos. En este caso, la hora final 11 y 55 de la mañana, entonces necesito la hora inicial. Pero tengo el tiempo que dura el evento, entonces retrocedo una hora, sería 10 con 55, ¿sí? Y a las 10 con 55 retrocedo 20 minutos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de esta forma los dos casos. Acá retrocedo 10 minutos y luego los 35. Como habíamos dicho, entonces, 2 de la tarde, retrocedo 35, me queda 1 y 25 de la tarde, que es la hora inicial. En este caso, dijimos que primero era la hora y después los 20 minutos. De 10.55 retrocedo 20 minutos, serían las 10 y 35 de la mañana. ¡Perfecto! Bueno, seguimos trabajando y ahora nos dice, Mario nadó 55 minutos y terminó de nadar a las 8 y 25 de la mañana. ¿A qué horas comenzó a nadar? Bien, entonces, otra vez, la hora final, 8 y 25 de la mañana. Retrocedo en primer lugar los 25 minutos para llegar a las 8 p.m. Entonces, como son 55 minutos y ya retrocedí 25 minutos, entonces ahora me hacen falta retroceder 30 minutos. Si son las 8 de la noche, al retroceder 30 minutos, son 7 con 30 de la mañana. ¿Ok? Y luego Beatriz viajó una hora, 40 minutos, de San Salvador a Chalatenango y llegó a Chalatenango a las 5.45 p.m. ¿A qué hora salió de San Salvador? Como duró más de una hora el viaje, primero vamos a retroceder una hora. Es decir, nos va a quedar a las 4.45. Luego de esas 4.45, retrocedemos 40 minutos. Serían las 4 de la tarde con 5 minutos. Ok, aquí nos queda. Fíjate, retrocedemos una hora y luego retrocedemos 40 minutos. Ahí está, 4 y 5 p.m. la hora a la hora que salió de San Salvador. Bien, vamos al desafío. La clase de piano de Carmen dura una hora 40 minutos. Si la clase termina a las 12 y 20, ¿a qué hora comienza su clase? Bueno, entonces, 12 y 20 p.m. Retrocedo una hora, son las 11 con 20 minutos. 11 y 20. Las 11 y 20, en este caso voy a retroceder 20 minutos para llegar a las 11 cabales. Luego de esas 11, retrocedo otros 20 minutos y sería 10 y 40 como lo presenta el siguiente esquema. Veamos, la hora final son 12 y 20, retrocedo una hora, 11 y 20. Luego son 40 minutos, pero acá voy a retroceder 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Y de las 11 de la mañana retrocedo otros 20 minutos, ¿verdad? Porque 20 y 20 son 40 minutos. Y me queda que la hora inicial del evento de la clase de piano es 10 y 40 a.m. Así hemos concluido este contenido. Muchas gracias a todos. Seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerard.